Te juro que le voy a dar de comer, le pondré su papel periódico Tengo que recuperar mis cosas allá adentro ¿Qué hablamos, Kumura? ¿Hablan? Déjame adoptarla ¿Ustedes hablan? Es muy buena gente De que te podemos adoptar para que no te quedes gordita De que te busquemos una familia ¿Este tiene anillos de queso? ¿Tiene anillos de queso, oye? ¿Por qué los tiene? ¿Vaca?